Es genial el planeta Tierra, sí, y yo conozco el espacio hasta el fin. Su estilo simple no está tan mal, un tiempo largo me voy a quedar. Aquí un extraño es un amigo a conocer, con batón monstruos no me van a conmover. Aquí podría yo tener un hogar. Gracias por ver el video.